El señor Pena Colapé ¿Dónde va? ¿Hace una misión? No, 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 para allá no queda Ay, se hela Como que a este video que lo sacaran No lo pudieran salir Miren, terminé de prender a casa ¿Listos? Hay incendio acá por la carrera sexta Ahí es esto Sí, señor confederos Ya es claro Totalmente